Y hoy nos vamos a Puerto Madero No sé si recuerdan el boliche Asia de Cuba Hace unos años es Chana Restaurante y bar de cócteles Abierto de lunes a domingo Desde las 12 pm Ubicado en Perina de Alesí 750 Puerto Madero Capital Federal Estamos viendo a los hermanos Kaboti Que nos hicieron bailar toda la noche Nananananana Vamos a salir Nananananana 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 I don't want me Voy a Nananananana 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 Is it? There it comes Snaps Step above murder I'm a lyrical gangster It's just Mimis Restaurant To Arizona To Have Man To Lyrical gangsters Let's just Mimis Out To 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 Nananananana 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 Nanananana Nananananana Para ir a comer o tomar algo con tus amigos, podés hacer la reserva en el Instagram, arroba chana.club. Y espero que te haya gustado el video. Nos vemos en el próximo.